Ahí está, Cata Anuncia, tírame la pelota, tírame la pelota que yo la recibo, aquí, 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 aquí Ahí está, perfecto, vamos a jugar Ahora yo te la voy a tirar súper fuerte, número 37, 45 más flip, 32, toma Eh, Cata? Me pegaste en la cabeza, guacho Pero cómo que te pegue en la cabeza si el balón cayó Uy, creo que sí te pegue en la cabeza, Cata, ¿estás bien? Sí, bueno, estoy bien, ya no juguemos más, igualmente me tengo que ir ¿Cómo que te tienes que ir, Cata? Si es un fin de semana increíble Ya, guacho, pero te conté el otro día que tenía que ir a la excursión para la escuela No, pero era hoy, no puede ser, a ver, lunes, martes, mierda, no, no, si era hoy, Cata No puede ser, ¿yo qué voy a hacer solo? Mis papás tampoco están Eh, pues, no sé, podrías buscarte algún amigo ¿Algún amigo? Pero no tengo ningún amigo acá en la ciudad Truchita se fue con sus papás, o algo así me contó, no me acuerdo Creo que se consiguió un trabajo Algo así, no me acuerdo qué fue lo que me dijo Trucha Yo, yo te digo un amigo peludo ¿Un amigo peludo? Un amigo peludo, pero ¿cómo así peludo? Explícame mejor Pues no sé, hay un centro de adopciones nuevo para perritos Oh, ¿tú quieres que yo adopte un cachorro o un perrito o un guau, 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 guau? Un guau, guau Pues perfecto, Cata, no se me parece, excelente idea Pero hay un problema, ¿tú qué horas te vas, Cata, a la excursión? Uy, yo ya me tengo que ir ya mismo, ¿eh? No, espera, espera, hagamos una cosa, mira Acompáñame, 15 minutitos, vamos a buscar un perro, acompáñame tú Tú lo pagas para la adopción Y eso Págalo yo, bueno, te puedo acompañar un poco Ya, ¿no quieres? Vamos, Cata, ya vamos llegando Míralo ahí, el centro de adopción, Cata anuncia ¡Qué bonito! Está preciosísimo, Cata No me acordaba que era así todo rosa, grande Y míralo que hay acá Dos perros cuartianos, geniales, Cata Uy, mira que dinero, todos están en chiquititos Está bien, están educadísimos Ni se mueven ni nada, mira, ahí están Cuidando el centro de adopción Uy, 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 entonces vamos a ver Bien, Cata, vamos a adoptar a un amigo peludo Un hermoso y hermoso perrito Ah, sí, dale con el coco Eh, primo, Cata, ¿cómo estás? Hola, trucha ¿Cómo estás? Eh, ¿qué pasa? Estamos perfectamente, primo Te digo que veníamos ¿A qué? Bueno, uno era visitarte, claro A visitarte y a adoptar un hermoso y hermoso Y precioso y divino y grande cachorrito ¿Cómo? Un perrito, wow Un perrito, ven, primo, mira, tengo demasiados Uy, 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 qué bien, Cata anuncia Hay muchos perros para adoptar aquí Sí, tenemos aquí, no sé, todos los perros se parecen iguales, primo Pero están bonitos Uy, uy, mira, mírase cómo nos mira, Cata Qué bonito, me está mirando con sus ojos, que es directo Sí, ya vi, ya vi, ya vi Métense, perrito, no sean malo, órale Órale, órale, órale Ahí está perfecto Pero mírase cómo nos mira Creo que se quiere ir con este Pues mira, primo, este mismo quiero adoptar Mira, todo bonito Eh, primo, no se va a poder Ese es de Don Pancho ¿Cómo? No sé Sí, últimamente viene todos los días para un perro ¿Don Pancho, Taquero? No, pero no es hijo de los perros Sí, sí No sé, está muy raro Creo que los cuida bien, no sé Ay, a lo mejor tiene una casa muy grande para tenerlos todos Pero sí, pero primo, tenemos gatitos, mira Pero espera, 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 espera Si no se puede ese perro, yo quiero tener entonces este Tampoco se puede Sí, este otro A ver, déjame revisar la etiqueta por ahí Uy, no, primo, no se va a poder ¿Por qué? ¿Qué? Son de Don Pancho también, qué raro Voy a tener que hablar con este Don Pancho O sea que Don Pancho ¿Pero que sí son los perros? Sí, 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 exacto Creo que sí, primo, a ver, déjame ver No, sí, primo Y ninguno de acá tampoco A ver Híjole Oye, sí es cierto Oye, Cata Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé, pero qué extraño que Don Pancho Taquero todos los días venga por un perro Cierto, eso es muy raro Es muy raro, pero bueno ¿Qué más podemos adoptar aquí? Ajá Había gatos, primo Pero creo que los gatos ya se brincaban a la cerca No puede ser, eres el peor Cuidando, con razón no tienes ningún trabajo, primo Ay, no No diga nada, primo, mi gerente, por favor Bueno, dale, no te preocupes Yo no digo nada Pero solo me causaba mucha curiosidad De por qué todos los perros Bueno, no pasa nada De pronto a Don Pancho le gustan mucho los animales Cachi, yo ya me tengo que ir a la excursión No, Cata, ¿cómo que a la excursión? Bueno, está bien Sí, sí, me va a acercar Te dejo aquí con truchita, ¿ok? Bueno, está bien, Cata Hasta luego Adiós Adiós Trucha ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Vas a estar ocupado? Sí, primo Yo tengo que trabajar Acuérdense que tengo unas deudas ahí con la moto Bueno, está bien Entonces me voy para mi casa solo Solitario, solito Vaya, primo Ven, lo acompaño a la puertita Vaya Bueno, primo ¿Puedes pasarte de vez en cuando a mi casa o no? Pues ahí me marca por teléfono Y ahí pasó Bueno, está bien, primo Hasta luego Chao, primo Cuídense Ahí me saluda Bueno, primo Chicos Yo solo quería adaptar a un pequeño perrito para que me acompañara Y ahora no voy a poder ¿Y qué se le va a hacer? Pero bueno, está bien Creo que voy a ir a mi casa Triste otra vez Solitario Como siempre Ahí está Hasta que llegue Kata algún día No puede ser, chicos No puede ser ¿Qué es eso? Una caga Una caga para patear, chicos Ustedes saben que me gusta mucho patear las cagas Toma ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un perrito diferente a todos los perros Tiene manchas Y tiene sus mejillitas rojas Y tiene sus mejillitas rojas No puede ser ¿De quién será? ¿Por qué está aquí ese perro? O sea, no lo entiendo Está como llorado Está como triste ¿Tienes hambre, amiguito? Creo que sí tiene hambre Y está en su En una cajita Oh, ¿por qué está un perrito en una cajita? A ver Lo voy a sacar de esa caja Tranquilo, perrito, tranquilo Ahí está No te preocupes, perrito Eh, se puso más feliz Eh Qué bien ¿Tienes algún dueño? ¿Tienes alguien que te acompañe? Oh, o sea que está solo igual que yo Uy, 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 uy No, tranquilo, tranquilo A verte, caricio Ahí está, perfecto No te preocupes Mira, tengo algo que decirte Yo voy a estar solo durante mucho tiempo Y la... ¿Perrito? ¿Perrito? ¿Pero qué te pasó? ¿What? Acabo de encontrar un perro reguetonero Pero bueno, no pasa nada Mira Pero estoy dudando si llevarte a casa ¿Estás bien? Bueno, no te preocupes A ver Mira, sígueme Te voy a llevar a mi casa Te voy a dar un digno cuidado Te voy a bañar También te voy a llevar Y darte mucha comida Con mucha sal Ah, no, eso no se puede hacer ¿Con qué se alimentan los perros? Bueno, ojalá pudieras hablar Lo único malo de los perritos es que no pueden hablar Pero tranquilo Te voy a cuidar perfectamente Es un perrito abandonado Todo Mira, mira No ten cuidado Simplemente con la chimenea Que no chimenea Y te quemas ¿Eh? Ten cuidado Pero Ten mucho cuidado Que te quemas Te lo he dicho A ver, mira Te voy a enseñar mi casa Aquí tenemos los pescados Que nunca tienes que comerte Aquí tenemos acá El nuevo y hermoso sofá De mi mamá No, ten cuidado Con los perros Digo, con los perros Con los pescados Que no son comida Son amigos Tú ten cuidado A ver Baja de ahí, perrito 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 ¿Qué estás haciendo? ¿What? Perrito, cálmate Mírame a los ojos Tú y yo tenemos que ser amigos Pero mira Ven, sígueme Tengo que seguir pasando en la casa Acá tenemos el baño Donde puedes hacer tus necesidades Aquí en este baño No En la ducha, no En la ducha No, perrito Ahí no era Ay, Dios mío Uy, huele muy mal Luego lo limpio A ver, sal del baño Sal del baño Acabo de hacer un desastre Mira, te voy a enseñar Cuando la próxima vez Que tengas ganas de hacer Allí está la casa del vecino Y es donde puedes ir A hacer tus necesidades En toda la puerta del vecino Dale Eh, perrito La Coca-Cola, no Ay, Dios mío Mira, mira Acá te voy a mostrar mi cama Es mía, no la tuya Acá te la voy a mostrar Tú puedes dormir Al ladísimo Mira, esta es la tuya Esta es tu cuna Que es súper cómoda Está hecha con tablas No, esta es mi cama Pero No, esta es mi cama No, la tuya Que es mía No, te estoy diciendo Que es mía Que esta es la tuya Mira, está súper cómoda Súper cómoda Fuera de mi cama Por favor Pero bueno Bueno, está bien Si quieres dormir conmigo No pasa nada Podemos estar los dos tranquilitos La verdad es que me cae muy bien Perrito Eres todo bonito Te voy a contar un secreto Yo tengo muy pocos amigos La verdad Tengo muy, muy pocos amigos Pero por lo menos Ya te tengo a ti Y tú nunca me vas a dejar solo ¿Verdad? Pues que bien, perrito Te digo una cosa Seremos amigos Para siempre Y por siempre Nada de esto Nos va a dañar Nuestra amistad Nada en este mundo Va a evitar Hola ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ya voy Espera un segundo ¿Y tú por qué estás enojado? ¿Cómo que hija? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Buenas Un perro ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Hola ser humano evolucionado ¿Cómo estás? ¿Cómo que ser humano evolucionado? ¿Pero quién eres tú hijo? ¿Y cómo que puedes hablar? A ver si no hay nadie troleándome por ahí A ver, ¿no eres tú el que está hablando? No sé de qué habla ser humano evolucionado ¿What? ¿Y dónde está el perro? Ven, está con nosotros Se puso muy oscuro ¡Hija! ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo que hija? ¿Es su madre? ¿Es tu madre? Eh, Sumi No Lo dejé Lo dejé de una caca En lo que buscaba a Don Pancho ese Para hacerle unas cosas ¿Estabas donde Don Pancho? Hablando con... Pero esperen un segundo ¿Entonces es decir que... ¿Te vas a llevar al perro? Eh, guau Sí Pero si lo encontré abandonado Y triste Y ahora me lo vas a quitar ¡No! Eh... No, por favor Te voy a extrañar mucho ¡No! Por favor No se lo lleve ¡Hija! Hija, guau Te dije que no te juntaras con los humanos Guau No Pero... Pero se lo van a llevar Yo ya le había dicho que ella Iba a dormir en mi cama Y todo Y le voy a dar un lugar para comer Por favor No se la lleve Lo siento, guau No puede, guau No No, por favor Despídete Guau Hasta luego Y por lo menos debiste ¿Cómo se llama el perro? Tu hija Mmm... Fernanda Guau Bueno Hasta luego, Fernanda Ya sabes que cuando quieras puedes venir Y si que hice bala desagradecida Nunca vuelvas, Fernanda Nunca vuelvas Guau, 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 guau Adiós, humano Ojalá evoluciones pronto Guau Vámonos, hija Hasta luego Hasta luego ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que pueden? No puede ser Chicos Ahora hasta luego Solo Solitario aquí Bueno Por lo menos me puedo tomar una Coca-Cola Antes de nada ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pacho! ¿Cata? ¡Pacho! ¡Por fin llegado este Cata! ¡Te extrañé! ¡Se canceló la excursión! ¡Porque se puso a llover! ¿Cómo que se puso a llover? ¡Ay! ¡Es verdad! Pero bueno Entra Te puedes tomar una Coca-Cola Si quieres ¡Pero! ¡Pero! ¡Cata! 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 ¿Qué pasa primito? Uy Tienen la voz un poco extraña Primo ¡Ay! Es que me premié por la lluvia ¡Ay! No puede ser Deogrip Entra primo Entra Pueden tomar Pueden tomar Coca-Cola Si quieren Vengan Tomen lo que quieran Ya Por fin Primo Primo Me encontramos a Don Pancho Ahí tirado ¿Cómo que tirado? ¿Mataron a Don Pancho? No sé Pero cierran la puerta Vamos a ver Pokémon Mejor Dale primo Dale Pero espera Antes de nada Tomate esta soda Mira Te la dejo Pruébala ¿Qué sabe? Ah sí primo ¿Ves? No Ya Eh Uy ¿Sabe como a... Como a pi... ¡No!